Como ustedes saben, la cueca chilena es una expresión artística que encapsula la rica historia y la pasión cultural de Chile. Este baile tradicional característico por movimientos enérgicos, zapateos y gestos simbólicos, refleja la diversidad de influencias indígenas, europea, africana en la identidad chilena. La pasión por la cueca se manifiesta en eventos festivos, la celebración patrias y competencias de baile donde bailarines y músicos se unen para preservar y compartir esta forma única de expresión. La música vibrante, la poesía de las letras y la conexión emocional durante la interpretación de la cueca han consolidado su lugar como un elemento fundamental en la cultura chilena, despertando un profundo sentido de orgullo y pertenencia en aquellos que participan en su práctica y disfrute. La cueca chilena no solo es un baile, sino que es un vínculo entre generaciones, una manifestación de identidad nacional y una celebración a la diversidad cultural que define a Chile. Ya con todo este resumen que le hice, les di a entender que vamos a ver unos preciosos videos de la cueca chilena, vamos a ver carabineros bailando cueca, vamos a ver a la armada también bailando cueca y también vamos a ver a los campeones nacionales adulto a rica, así está titulado el video, que fueron los campeones del año 2023. Así que de paso los invito a que se suscriban y dejen un buen me gusta que eso me ayuda un montón y ahora sí, comencemos. Baila bien. Baila bien. Baila bien. Baila bien. Baila bien. Baila bien. baila bien había mucha gente que estaba con la duda se iba a bailar bien pero yo no sé de cueca pero viendo los de atrás y viéndolo a él bailaba muy bien estos son unos capos y no 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 en la secreta, secretaria fe de luna Viscina Mano Blanco, aquí en Anacama y Pulga Gacha El vicino que ha tomado, es el ruero Mano Pulga Gacha Echegó para el reino, una boscada Con su pírolosa cocina, colgada Mano Pulga Gacha Echegó para el reino, una boscada Mano Pulga Gacha La brinda con el sí, miel de paseo Echegó en la chinalanca, con corpodeo Mano Pulga Gacha Salientes de galleros, los poderos Ech, se cortó Voy a andar, voy a cantar una poeta Y mi vida, mi vida, y dale al santuidad Y mi vida, mi vida, y dale al santuidad Y mi vida, mi vida, y dale al santuidad Y mi vida, mi vida, y dale al santuidad Y mi vida, como un ??? tu con elじ 330 ¡Woohoo! ¡Qué cabo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! ¡Qué cabrón! Yo en todo el show no le puedo dejar de mirar los pies O sea, vuelvan el video para atrás cuando arrancaron Y van a ver lo impresionante No se tocó nunca, le digo espuelas A esto que tiene atrás de las botas No sé cómo le dirán en Chile Pero es impresionante, en todo el show no se tocó nada En ningún momento se rozó ni nada El tipo bailaba re bien La cubeta es un casamiento Si gente le hace pero no le hace Le cayó por nada No se toca nunca, ¡nunca! No se toca nunca, ¡nunca! Las callas le ponen pinta Dicen que le hace pero no le hace A gollanos de la chica Dicen que le hace pero no le hace Ese gallito que baila Los de la chica, sí Calla para gallo de abrazo Dicen que le hace pero no le hace Calla para gallo de abrazo Te ha sacado un pollito Dicen que le abro el carrito ¡Esa! No, unos capos, unos capos Este es el de la armada Sí Montar en Me quieren robar cariño Negra del alma De pies de mano yo atado Me voy, me voy De pies de mano yo atado Me voy, me voy Por culpa de tus hechizos Negra del alma De ti me quedé prendado Me voy, me voy Me quieren robar cariño Me voy, me voy Llevo veinte bolsones Y tres de mano Negra del alma Cargaditos de amores Y desengaño Me voy, me voy Llevo veinte bolsones Y tres de mano Me voy, me voy Y desengaño Para olvidarte Negra del alma Uy, queme tu retrato Para no extrañarte Me voy, me voy Andate papo maire Te amo tu maire Negra del alma Muy bueno La verdad me impresiona La habilidad que tienen Con los pies O sea, en ningún momento Se tocan los pies Y cuando más o menos Se agarran juntos ahí Las dos personas mueven Los pies parejitos En ningún momento se chocan Es impresionante Como dije al principio Es una energía Muy buena Es una energía Que te da ganas De seguir viendo este video Este de la armada Me gustó mucho más Por la particularidad De que también estuvieron Bailando en la Antártica Arriba de un buque Como que fue una mezcla De todo Este video estuvo Variado también Por eso me gustó La creación de este video Me demoré muchísimo Porque habían Otros videos muy buenos Pero tenían derecho de autor Entonces Me demoré un poquito más En corregir esos Y bueno Puse esto Que no tienen derecho de autor Espero que les haya gustado Quiero saber si ustedes saben Bailar cueca también No olviden compartir el video Suscribirse Dejar un buen me gusta Que eso me ayuda un montón Y les recomiendo Que vayan a ver Uno de estos videos Que te está apareciendo Uno ahí Y otro por acá arriba Nos vemos En un próximo video Bye bye Adiós ¡Suscríbete al canal!